A ver, bueno, ya estamos entrando en la parte más entretenida de los verbos, o sea, la conjugación. De hecho, aquí está escrito DOSHI, que son verbos en japonés. DOSHI NO KATSUYO, conjugación de los verbos. DOSHI NO KATSUYO, conjugación de los verbos. Y estamos viendo, empezamos viendo la diferencia entre verbos en RU y verbos en U, que fue hasta donde vimos así de modo introductivo el día de ayer. ¿Me confirman eso, por favor? HI. HI, arigato. Bien, ahora, como ven en pantalla, la conjugación de los verbos cambia si son verbos en RU o son verbos en U. Y habíamos dicho que hay, por qué se les divide así, ¿no? Por qué se hace la clasificación en verbos en RU y por qué se hace la clasificación en verbos en U. ¿Cuál es el criterio base? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Al quitar el RU y poner más o más en etcétera? Aquí, digamos, la base para identificar si se trata de verbos en RU o verbos en U, es justamente de que va a ser la parte que se va a quitar, ¿no? La parte final de los verbos que se quita para poder añadir la conjugación. ¿Ok? Entonces, eso es lo que hay que intentar identificar bien el día de hoy. Vamos a ver. Habíamos dicho de que la conjugación de los verbos en RU era simple, solamente hay que quitar RU y añadir más, más en, más esta, más en de esta. Mientras que la conjugación de los verbos en U, en ese caso, va a ser un poco más complicada, entre comillas, porque vamos a quitar únicamente U. Y vamos a añadir y más, y más en, y más esta, y más en de esta. Ahora, todo esto queda así un poco confuso en palabras, así que hoy vamos a intentar practicar un poco esta conjugación. Antes, antes de eso, vamos a ver algunas variaciones, ¿no? Porque esto ya era introductivo. Entonces, aquí tengo otros dos verbos. Dos verbos que, como pueden bien observar, ambos terminan en RU. Tenemos el verbo MIRU, a la izquierda. ¿Qué cosa quería decir MIRU? Ver. Ver. Y luego tenemos el verbo CAERU, a la derecha. CAERU significa regresar. Ahora, ¿por qué si CAERU termina en RU? ¿Por qué si CAERU termina en RU? Es un verbo en U. Supongo que es la pregunta que se estarán haciendo en este momento. Porque, ¿cómo vamos a identificar que se trata de un verbo en U, si termina en RU? Y tengo, por ejemplo, otros verbos que también terminan en RU, pero sí son en RU. Como MIRU, TABERU. Ahora, aquí la parte compleja es que la única forma de identificar si un verbo es de un grupo u otro, es con la conjugación. Únicamente viendo la conjugación. Por ejemplo, vamos a ver la conjugación del verbo MIRU por inicial. Para iniciar, el verbo MIRU es un verbo dentro del grupo, el primer grupo de los verbos en RU. ¿Quién me ayuda leyendo la conjugación, por favor? Hi. Hi. Dozo. Ok. MIRU. 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 Ahora, aquí, como habíamos dicho, no hay ningún lío detrás, solamente es quitar RU y añadir las terminaciones. Ahora, ¿qué sucede con K-L? Hemos dicho que para los verbos en U no hay que quitar ningún RU, sino la U final, la U. En K-U, que es el ejemplo que vimos ayer, era simple, ¿por qué? Porque ya el verbo de por sí terminaba en U. Pero ahora, con K-E-R-U, por eso aquí escribí en Gromagy para mostrarles qué sucede. Con los verbos como K-E-R-U, hay siempre que quitar la U, esa es la regla de conjugación con los verbos en U, ya que K-E-R-U es un verbo en U, a pesar de que termine en GRU, no se le quita la RU, sino se quita la U final, como por ejemplo lo que vemos aquí. K-E-R-U, quitamos la U y a esa base que nos queda, a ese K-E-R, se le añade I-MAS, I-MASEN, I-MASH-TA, I-MASEN DESHTA. SOREDE, tenemos K-E-R-I-MAS, K-E-R-I-MASEN, K-E-R-I-MASH-TA, I-MASEN DESHTA. DOSH-TE, ¿por qué? ¿Por qué sale STERI ahí? Si hemos dicho que hay que añadir I-MAS, I-MASEN, I-MASH-TA, I-MASEN DESHTA. ¿De dónde sale STERI? A ver, ¿quién me ayuda? A ver, no sé, profe. ¿No? A ver, veamos la base del verbo, ¿no? Si le quitamos la U a K-E-R-U, nos queda K-E-R, ¿no? ¿No? ¿Y qué sílaba, qué columna es esta D? De la columna de R-A-R-I-R-U-R-E-R-O. ¿Recuerdan? Ahora, si tenemos ya la base en CA-ER, ¿no? La base verbal se queda en CA-ER. Si yo añado I-MAS, pues no va a ser K-E-I-MAS, sino porque ya tengo la base en CA-ER. Entra en la columna de R-A. Por ende, la conjugación va a tomar la forma de CA-ER-I-MAS, CA-ER-I-MAS-EN, CA-ER-I-MASH-TA, CA-ER-I-MASEN DESHTA. No, porque ya estábamos ahí en la columna de R-A. No sé si me dejo entender. Aquí es simplemente de lógica. Si yo le quito la U, perdón, ¿hay alguien con el micrófono encendido y me interrumpo un poco la... Bien. Si yo le quito la U a CA-ER-U, me quedo con CA-ER. Yo ya me quedo ya en la columna de R-A, en la columna de R, de las R. Es por eso si yo añado I-MAS a esa base, yo ya tengo CA-ER-I-MAS. Solo habría que escribir en la conjugación del modo que venga en pantalla. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Se puede escribir ahí? No, no, no. Depende del verbo. Porque justamente eso es lo que les voy a mostrar un poco hoy. Depende bastante del verbo. Ok. Y entonces nosotros tendríamos que aprender cuáles son los verbos en R-U y cuáles son los U. Exacto. Para poder, por ejemplo, en este caso de CA-ER-U, saber qué es U. Ajá, así es. Es por eso que les comento. Cada verbo nuevo que veamos a partir de, bueno, que ya estábamos viendo desde hace varios días en realidad. Pero cada verbo que veamos hay que anotar así, en su libreta de vocabulario, paréntesis, verbo en R-U. Paréntesis, verbo en U. Y además de eso, vamos a empezar a anotar también las partículas que acompañan a tal verbo, aunque esa es otra cosa importantísima. Los verbos en japonés no van solos, no se utilizan solos. La gran mayoría de veces necesitan de una partícula. Entonces, por ejemplo, miru, que significa ver, mirar, es un verbo en R-U y llama a la partícula O. Yo digo, Terebi o miru. Terebi, televisión, O, miru. Este O va a ser la partícula que yo utilizo con el verbo miru para indicar el objeto directo, donde recae la acción del verbo. O, caeru, llama a la partícula NI. NI. IE, NI, caeru. IE, NI, caeru. Yo regreso a casa. ¿Ok? Vayan anotando así en su libreta de vocabulario. Es necesario aprender los verbos, no solamente el significado o a cuál clasificación pertenecen, sino también la partícula. A la pregunta, ¿por qué quitamos la U? Es porque simplemente es la regla. Tal cual respondió Hugo San. Es la regla. ¿Qué significa caer o regresar? Sí, gracias. Nuestro querido idioma español está lleno de verbos irregulares en japonés. No es tan así complejo como el español en cuestión de conjugación, pero hay dos verbos irregulares muy importantes que son los que ven en pantalla. Es el verbo suru y el verbo kuru. Suru es el verbo hacer en japonés. Verbo hacer. Vayan poniendo ahí entre paréntesis, verbo irregular y una coma y ponen, la gran mayoría de veces llama a la partícula o. Cierran paréntesis, punto. Ahora, la conjugación del verbo suru es bastante intuitiva también, pero es irregular, por ende hay que tenerlo en cuenta. Suru se conjuga de la siguiente forma. Shimas, ya sea en su forma presente, shimas o en su forma negativa, presente negativa, shimasen. Bien, al pasado afirmativo tenemos shimashita y al pasado negativo shimasen deshita. Pasamos al verbo kuru. El verbo kuru significa venir en japonés, venir. Y también tiene el significado de llegar. Pero aquí pónganle dos asteriscos al costado de llegar, porque solo en algunos casos significa llegar. La partícula que llama usualmente a este verbo kuru es la partícula ni. Ni, pero no siempre, atención. Entonces ahí vamos a ver. Ahora, la conjugación del verbo kuru es kimas, para la forma presente afirmativa, kimasen, la forma presente negativa, kimashta, la forma pasada afirmativa, y para la forma pasada negativa, kimasen deshita. Hi. Hi. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Seguro que era, profe? Hacer. Hi. Hi. Bien. Ahora, antes de terminar, bueno, nos quedan unos 13 minutos más o menos, pero vamos a ver algunos verbos para ya luego intentar conjugarlos. A ver, yo aquí tengo algunos verbos, un ejemplo, una lista bastante pequeña de algunos verbos, pero que nos va a ayudar un poco a entrar a la parte de la conjugación de por sí. Primer verbo, matu, 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 esperar, matu, significa esperar en japonés. Luego tenemos el verbo iku, iku, el verbo ir en japonés. Siguiente, ¿cómo le leemos? Nomu. Nomu, 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 significa beber, beber. Siguiente verbo, ¿cómo se lee? Toru. Toru, ¿y qué cosa era, recuerdan? No encontramos en el diálogo introductivo. Aquí. Otera de Shashi no Takusan Torimashita. ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda? No, pero, bueno, yo no me acuerdo, perdón. Toru, tomar, significa tomar, pero ahí tienen que poner una gran paréntesis, y es, significa tomar, en el sentido de tomar una fotografía. Tomar, entre paréntesis, ponen una fotografía. Ok. Siguiente verbo, ¿cómo lo leemos? Taperu. Taperu, ¿y cuál es el significado de Taperu? Comer. Comer, hay. Siguiente verbo, kau. ¿Qué significa? Comprar. Comprar, muy bien. Ahora, siguiente lista, siguiente columna. ¿Cómo leemos? Utau. Utau. Utau, cantar. Cantar. Siguiente. Siguiente, lectura. Benkyosuru. 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 Es un verbo compuesto. Es un verbo compuesto con, ¿cuál verbo? ¿Hacer? Con hacer. Con el verbo suru. Es un verbo compuesto por el sustantivo benkyo, que significa estudio, y el verbo suru. Entonces, hacer estudio, ¿qué significa? Estudiar. Estudiar. Benkyosuru. Por ende, este verbo se va a conjugar como el verbo suru. Tzugini. Kaku. Kaku. Escribir. Siguiente. Guarao. Guarao. Reír. Siguiente. Iu. 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 Decir. Y el último. Omo. 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 En este caso, es admitido decir omou. Omou. Es el verbo pensar en japonés. No, de hecho, lo habrán escuchado varias veces en series o anime. No, muy más. Todo muy más. Quiere decir pienso, creo que. Ahora, vamos a intentar ver la conjugación de los verbos, ¿no? Poco a poco. Vamos a iniciar con madzu. Madzu. Así, a simple vista, ¿es un verbo en ru o un verbo en nu? En nu. En nu, exacto, ¿no? Ya habló, el verbo en ru, pues ya lo descartamos porque no hay ninguna ru, ¿no? Madzu es un verbo en nu, perdón. Ahora, ¿cómo lo conjugamos? Vamos a regresar a ver la tabla. ¿Qué nos dice la regla? Que hay que quitarle la u y añadir imas, imasen, imashta, imasen, besta. Ah, entonces, siguiendo la regla, ¿cómo vamos a conjugarlo? Madzu. Madzu, ¿más? A ver, aquí eso se ve algo curioso. Déjenme que les voy a iniciar una diapositiva. Para mostrarles bien cómo funciona, de por sí, para muchos verbos en u, la conjugación. A ver, tenemos madzu. Aquí, ¿no? Madzu. Hemos dicho, déjame que les ponga más grande aquí. Madzu. Hemos dicho que hay que quitarle la u. Entonces, nos queda madzu. Pero recordemos, este zu forma parte de cuál. ¿De cuál columna? Ta. De ta. Entonces, tendríamos ta. ¿Después qué sigue? Chi. Chi. ¿Qué más? Tu. Su. Te to. Te y to. Ok. Ahora, si le quitamos la u a madzu, nos queda madzu. Hay que añadir imasu, ¿no? Imasu, imasen, etc. Entonces, si añadimos imas, como dijo su compañero, viene natural de decir matzimas, matzimasen. Pero atención, atención, porque este, si le quitamos la u, es como quitarle la sílaba. En este caso. No es como quitarle también la s. Porque ya que en la columna, en la columna de ta, no hay tu. O sea, no es como quitarle la u al tu y luego añadimos la i, entonces ya, matimas. No. No hay tu, ni tampoco hay ti. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Al momento de quitarle la u a matzu, es como si le quitáramos también la s, ¿no? De esta s de Roma, ¿no? Y nos queda, imaginariamente, matu. Si le añadimos imasu, sabemos que no hay ti en japonés. Hay chi. Entonces, ¿cuál va a ser la conjugación? Machimasu. Siguiente, ¿qué más? Machimashita. Machimashita. O machi. Machimasen deshita. Machimasen deshita. Hay. Esa es la lógica detrás de la conjugación de algunos verbos en u que tienen la sílaba tzu. ¿Ok? Bien. Aquí es cuestión simplemente de tener en cuenta siempre hiragana, ¿no? Ver las sílabas, las columnas, ¿no? Porque les recuerdo que el idioma funciona de ese modo. O sea, no hay que pensarlo siempre en Romaji, por eso es que siempre les dije, no, el Romaji hasta un cierto punto nos ayuda. Pero ya luego nos complica la vida, como en este caso. Entonces, aquí hay que pensarlo así, en japonés, dejando de lado el Romaji. ¿Ok? Hay. Hay. Regresando a mi lista, ¿no? Ahora tenemos el verbo iku. ¿Cómo vamos a conjugar el verbo iku? Ikimasu. 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 Por ende, ¿en cuál grupo de verbos pertenece a cuál grupo de verbos pertenece? Ikimasu. Ikimasu. ¿En qué grupo? Un grupo verbal. O. U. U. U, des. U. No pertenece a los verbos en U. ¿Ok? Porque aquí nuevamente le quitamos la U final y añadimos al silencio. Bueno, ahí está aquí, ¿no? Iku, ikimas, ikimasen, ikimashta, ikimasen deshta. ¿Sí? Hay. Hagamos un último por hoy. Nomu. ¿Cómo conjugamos nomu? ¿Nomimas? ¿Nomimas? ¿Nomimasen? ¿Nomimashta? ¿Nomimasen? ¿Y deshta? ¿Nomimas? ¿Nomimasen? ¿Sí? ¿Nomimashta? ¿Nomimasen deshta? Aquí, entonces, estamos hablando de un verbo. ¿U? ¿Nu? Hay. A ver, el último, el último. Toru. ¿Cómo lo conjugamos? ¿Nomimas? ¿Nomimas? ¿Y el último? ¿Nomimasen? Entonces, ¿qué verbo es? ¿De cuál tipo? En U. Es un verbo en U, pero como verán, termina en RU. Vemos la sílaba RU. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? ¿Qué conclusión podemos llegar después de este verbo? Hay que aprendernos de memoria. La conclusión es que no todos los verbos que evidentemente en la forma escrita tienen RU, son verbos en RU. Muchos verbos en RU que tienen la sílaba RU son verbos en U, como hemos visto, en este caso Toro. ¿Ok? Hi. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Sensei, ¿qué significaba el primer verbo de Matsu? Esperar. Arigato. ¿Qué significaba el verbo? Bueno, el último, el de OMO. OMO significa pensar. ¿Alguna otra duda? No. Bien, entonces, intenten conjugar todo el resto de verbos que faltaron. Mañana vamos a retomar la parte de la conjugación y vamos a ir viendo un poco algunas otras situaciones. Primero estamos viendo la conjugación antes de empezar a ver la parte de uso de partículas que acompañan los verbos de por sí, lo cual implica la creación de frases, ¿no? Entonces, hasta ese punto vamos a intentar primero ver la conjugación, dominar bien la conjugación, y ya luego ver la siguiente. ¿De acuerdo? Hi. Bien, entonces nos quedamos aquí el día de hoy. Nos estamos viendo mañana. Que tengan un bonito día. ¡Mata esta! ¡Mata esta! ¡Mata esta! ¡Mata ne! ¡Mata ne!